Hola chicos, ¿qué tal? Buenas noches. Pues nada, quiero hacer mi primera queja del patinete este, que ya en los videos anteriores lo podéis ver, ¿vale? Es la segunda vez que me deja en la calle, así que acabo de escribirle al soporte T, aunque encima no tiene ni asistencia en la calle, uno se encuentra en la calle, el patinete lo deja plantado, y no hay ni servicio. Entonces, pues no me interesa. No me interesa pagar algo que no funciona. Es la segunda vez que se desconecta, se quita la cuenta, tiene que volver a conectarlo, no se conecta, Bluetooth, no Bluetooth, nada, no hay manera. Me lo resetearon la primera vez, me dijeron, ah, qué raro, imposible. Y bueno, es raro, el nuevo patinete es una mierda, la verdad. Así que nada chicos, no lo recomiendo, ¿vale? No lo recomiendo, y de hecho me parece que hay pocos videos de esta empresa, de gente que lo alquiló. Tiene permanencia de ocho meses, y yo no pienso pagarle. Hablo con el banco, diciéndole que no, que no quiero seguir pagando, y le dije a ellos que nada, que quiero que se lo devuelve, que quiero devolverlo, y ya está. No me interesa tener un patinete que no funciona. Lo siento, pero no, es que no, no, no voy a pagar algo que no funciona. Así que nada chicos, la verdad, no lo, no, no lo hacéis, no lo, no lo quitéis, ¿vale? Porque no, esa mierda no funciona. Así que, de esta marca, ¿vale? Si puede ver, creo, me acerco más. ¿Vale? Augment. ¿Vale? Augment. ¿Vale? Así que, no, pues nada, no me interesa tener un patinete roto. Que cada dos por tres se desconecta, y te estás en la calle, y no puedes volver, porque no se conecta. Me parece absurdo, la verdad. Así que no, lo siento, pero no, no me interesa. Así que nada. Bueno chicos, nos vemos. Chao.